Es pa' recordar cuando juntos caminamos por las calles y sin rumbo a donde llegar ni más la gente nos miraba con sensación que en nuestras manos quisieran estar La aventura empecé, o esto imaginé, no creo que el momento viviré igual quiero pasar una y otra y otra vez La aventura empecé, o esto imaginé, no creo que el momento viviré igual quiero pasar una y otra vez